Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. El día de hoy les quiero proponer 5 perfumes oscuros seductores con una nota específica y es el café. Les quiero hablar del primer perfume, uno de los más vendidos, un gran éxito, es Good Girl de Carolina Herrera. Esta es una fragancia floral dulce especiada que tiene entre varios acordes muy atractivos al olfato. Tiene la nota de café. Aquí hay praliné, hay flores blancas como flor de azar, hay jazmín, también se siente el cacao. Es un perfume que tiene algunos matices especiados y dulces como abatón, cabainilla. Es un olor sí dulce, pero sí floral y también algo especiado que lo hace profundo. Entre todos estos acordes mencionados se nota mucho el café que le aporta un toquecito oscuro delicioso. Sí es un perfume seductor y nocturno por algo de los más vendidos de la casa Carolina porque tiene un aroma de esos que quiere seguir oliendo y que desearía sentirlo en varias mujeres. Otro perfume muy bonito es de la casa Escada, Decide Me. Un perfume muy sensual, también tiene a su favor que no es tan costoso y es un aroma muy bello, muy sensualón, dulce. Aquí tiene chocolate negro, natilla de vainilla, tiene algunos acordes florales que lo dejan ser fresco de inicio y también se siente mucho la nota de café. De estos perfumes que les voy a mencionar, aquí en Desire Me se siente mucho el café junto al chocolate y a la natilla. Es un perfume dulce, es gourmand, pero también es un perfume algo especiado, oscuro y floral. Muy bella la combinación de todas estas notas donde sí permiten que el café resalte entre todas. Tú compras este perfume y vas a notar el café junto a ese olor dulce del chocolate y de la natilla, muy específicamente. Me encanta este perfume. La siguiente propuesta es el número 3, una fragancia que la van a ver en todos los top porque tiene todo. Es la Nuit Tresor de Lancôme. De lo mejor de los últimos lanzamientos de estos tiempos, de hace 6-7 años, es de lo mejor que te puedes encontrar. Es un perfume con gran duración, un aroma exótico, excelente, extraordinario. Un perfume que vale totalmente invertir en este aroma. Sí te gustan los perfumes dulces, frutales, con algunos acordes balsámicos especiados. Desde fresas, peras, orquídeas. También vas a encontrar algunos acordes como abatón, cabainilla. Tiene papiro de Egipto, maderas, madera en el fondo, pero siempre rodeada por praliné, por caramelo. Tiene mucho caramelo y entre tantos acordes se siente el café. A mí me gusta este perfume porque cuando lo uso no nada más es un olor dulce. Brotan todas las notas. De momento sientes las fresas, se apagan y empiezas a sentir el praliné, el caramelo. Se apaga y sientes las flores y al final es un conjunto de todo. Donde, a pesar de que son tantas flores, se logra sentir el café en la Nuit Tresor. Yo les aconsejo que lo prueben, que lo busquen. Esta fragancia es la perfección. La perfección desde la botella hasta el aroma y el performance. Y nos vamos con el siguiente, es el número 4. Fíjense que esta fragancia la tengo en esta presentación. Ya me gasté otras dos muestras. Es Black Opium Floral Shock de Yves Saint Laurent. Este es un perfume donde, a diferencia del clásico Black Opium, no se siente demasiado el café. Sin embargo, sí es notorio. Es un olor fresco. Se sienten... Primero se siente floral. Aquí yo noto algo de gardenia. Pero sobre todo, entre esta parte floral, algo fresca, se siente el café. Una fragancia muy bonita, muy jovial, algo oscura, pero fresca, por este acorde floral de gardenia que tiene, que lo hace un perfume adecuado principalmente para primavera. Se los recomiendo. Tiene buena permanencia en la piel. Unas cinco horas y media, seis horas, sí logra estar. Y pues, a diferencia del Black Opium, el clásico, allá sí se siente un poco más la nota de café. Lo siento un poco más dulce, más oscuro. Y este perfume es una muy buena opción para aquellas chicas que busquen un perfume también dulce, muy del estilo de Black Opium, pero que se siente un poquito más floral. Una fragancia donde también encontrarás el café entre todas sus notas mencionadas. Nos vamos con el último perfume de este top y es uno de mis favoritos. ¿Qué les puedo decir? De Reveal de Rihanna. Esta es una fragancia donde el café se siente en la misma intensidad que Desire Me. Es como... Son dos perfumes, de hecho, del mismo estilo. Sin embargo, Reveal de Rihanna es un olorcito donde huele básicamente a chocolate. Es dulce, es frutal, pero se siente especiado, balsámico. Es un olor de esos que no puedes dejar de sentirlo en la piel. De inicio tú vas a sentir fresas cubiertas de chocolate negro, un poquito amargo. Después sientes la presencia de el patchouli y se siente también el café y la vainilla. Un olor dulce, algo terroso, frutal, bastante gourmand, donde a pesar de que el chocolate es menos intenso, es más intenso, perdón, que el café, el café no se deja opacar. Sí se logra sentir y es muy recomendable para aquellas chicas que busquen aromas pues dulces, pero dulces sensuales, no tan dulces empalagosos, más bien dulces sensuales con un toque de amargor como lo tiene el chocolate negro. Aquí vas a sentir un chocolate que lejos de ser dulce empalagoso, se siente un chocolate amargo con esos toques de patchouli, de café y ese olorcito muy rico de las fresas. Se los recomiendo Reveal by Rihanna. Es un perfume de celebridad, de muy buen aroma, buen desempeño, no les digo que dura más de 10 horas, pero perfectamente en pie lo pueden disfrutar unas 6 horas. Son 5 perfumes con esta notita de café, los hace sensuales, atrayentes, en algunos un poquito más intensa, en otros más difuminada, pero tienen ese acorde pues oscuro, seductor que es el café. Principalmente en dos perfumes de este top es donde más resalta esa nota deliciosa y pues yo invito que prueben estos perfumes. También me encantaría que aquí en comentarios me compartieran ustedes un perfume con la nota de café que sea su favorito. Gracias por acompañarme mis amores. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso muy grande a cada uno y nos vemos hasta la próxima.